¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé de dónde estoy enfocando, tío. ¡Uah! ¡Otra! 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 ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Esta es buena! ¡Oh! ¡Esta sí que es pequeñita! ¡Esta sí que es pequeñita! ¿Llevas? ¡Doblete! ¡Doblete, doblete! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, supongo. Llevo, llevo. ¡Uah! ¡Qué destensado! Con el rollo de la cámara. ¡Uah! 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 ¡Vaya cebollazos, tío! No veas qué cebollazos pegan. ¡Uah! ¡Otra que es pequeña, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Buah! ¡Toma ya! ¡X-Way Power! ¡Hardcore LG Heavy Minnow 50 Single. Vamos a darle caña. Es que no era normal. En perds moltes. Pero claro, el porcentaje es eso. 10 a 1, 6 a 1, 5 a 1. De cada 5 que en treguis una. Pero, hostia, de cada 20, tío. ¿Y por qué te ha dado para mirarlo, no? Aliexpress Power, compra, compra en Aliexpress. Compra, compra. Hacedle caso a los youtubers. Compra, compra. Compra en Aliexpress, compra, hombre. Sí, muy barato, muy barato. Primera picada de esa boga y has perdido 20. En un momento de actividad de puta madre, eh. Al Naranjita también le dan, ¿no, Rubén? Que estaba probando un ratito con el LG. Pero claro, es que... El porcentaje, tío, no tiene color, eh. Lo que le dan al Jeep, a lo que le dan a cualquier otra cosa... Y aquella fuya, nada de jugar aquí. Sí. ¿Y el catfish? ¿Cómo mueve el LG, chaval? Lo que falta es que estén. Ya has notado ya cuando ahí son. Maremeba. Tens picada hasta de momento cuando ahí son. ¿Eh? Claro. Oye, que me voy. 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 ¿Qué actividad, tío? Sería lo seu. Que me voy. Bum, bum, bum. Brum, bum, bum, bum. Deja, que esto... Gracias por ver el video. 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 ¿Tens el mòbil preparat? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora me entra el agua en los huevos. Tengo una saboga pillada por los huevos. Y te lo juro, ¿eh? ¡Ulo! ¡Mira, mira, en la costura, colega! ¡En la costura del bader! ¡En todos los huevillos! ¡Escape libre, llega! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya me entraba agua antes. Imagina ahora. ¡Ja, ja, ja! Ya sale burbujita así toda. ¡Hostia, que se ha pillado el triple en la costura del bader! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo que no me pase a mí, colega! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjame el... ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es pilar nueva técnica! ¡Pilar sabogas por los huevos! A ver si es que se la estoy meneando. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Lo hago para revivirlo, eh! ¡Los más pensados! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risas se ha metido justo el último! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hadme una foto con el móvil, tío! ¡Porque esto no tiene... ¡Hadme una foto con el móvil! ¡Te tengo! ¡Y eso, como se mueva y te pinche lo huevo de verdad, ¿va? ¡Papá! ¡No, porque los tengo aquí arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Por eso estoy tan tranquilo! ¡Ah, sí, me alegro! ¡Bueno, pero...! ¡Wujuu! 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 ¡Venga, foto! ¡Flipas! ¡Ahora! ¡Woohoo! ¿Eh? ¡Es como... ...como borrón, ¿te sabes? y y y es lo que me faltaba ya en el fondo rubén ya que estoy hola pues si lineal ah pues si 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 lineal bien rubén bien 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 aquí descubriendo descubriendo uy uy que va para vosotros ala 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 como corre esta colega venga hasta luego exacto hasta luego que guapa era tío que guapa era la saboga tío iba corriendo para arriba para arriba para arriba para arriba y no frenaba tío si pero llevo todo el rato ahí va bo con jers super técnico y ahora que recojo lineal boom mira cuando pone la cara interesante la cara de doctor loco doctor rubén usted cree que es en lineal eh no te res a ver de cada de cada 20 picadas en gic en tens una en minou es exagerado la diferencia es exagerada oh mira para hablar por hablar no se yo el lg que decía que no querían no se yo eh rubén lo que si noto es que quizá caen más gordas tío con el con el minou guau 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 que saboga que saboga rubén guau dios la has visto ala que lástima era muy guapa tío menudo sabogote ríete del primero rubén el primero que cogí ríete ¡Hala, tío! ¡Menudo sabote! Venga, va, que si hay una gorda Tienen que haber más, va ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Va, va, no te sueltes, cabrona Venga, 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 venga ¡Se soltó! Muy tocha, muy tocha y viene otra Viene otra, viene otra, viene otra Y ahí viene otra Venga, ahí, hombre, una clavadita Una clavadita Lo que pasa es que esta no es tan tocha, tío Pero bueno, también es guapa ¡Uf! También es guapa esta, ¿eh? ¿Recugida rápida? No, lineal ¡Buah! Esta viene el rollo, vas, tío Con todo el... este cruzado Con todo el mino... No, si se la va a acabar... se la va a acabar soltando ¡Dios! ¡Mira, mira, mira, mira qué sabagote! ¡Mira, mira, mira qué sabagote! ¿Qué viene, qué viene? Arnau, una fotita con esta molaría, ¿eh? Porque tiene unos colores Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha ¡Hola, hola, hola! ¡Rollo black, vas, tío! ¡Esta boca está! ¿Vale? Sí Madre mía ¡Qué preciosidad de animal, tío! Ahora sí Se ha soltado ¡Oh, qué buena aquí! Mientras te miraba a ti, tío ¡Woohoo! ¡Wow, wow, wow! Esta es buena Esta es guapa Esta es guapa Alguien para foto Si no se suelta Alguien para foto Mira, 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 mira ¡Qué basada de bicho, tío! ¡Ay, Dios! ¡Colega lo que viene ahí! ¡Oh, qué maravilla! ¡Oye, ye, 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 ye! ¡Y ye, 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 ye Gracias.